Es una protesta, ¿no? No, 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 no. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací del día en que te conocí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado. Gracias por ver el video